Más que las palabras, fíjese lo que está haciendo. Esta caterva que integran Elisa Descarrió, Sergio Amasa, el juez Grieta. Creo que el sindicato ha sobreactuado el transformarme en una especie de opositor. O sea que vos no tenés la culpa de nada, digamos. No, es que no es un problema de... Es que las políticas las estás llevando adelante vos, Jaime. De tener o no tener la culpa. Pero las políticas las llevas adelante vos o no. Totalmente. Hay docentes que van a tener el 32% de aumento. No, pero esos no son los números que le gusta aceptar al suple y que a vos te gusta defender. ¿Qué te pasó cuando designaste a tu yerno en tu equipo? ¿No te acordabas del hipotismo, Jaime?